La jornada de padres y madres en el CRIED de Calamocha convocaba a familias de todo Aragón cuyos niños se incorporan por primera vez a esta experiencia que supone el CRIED. Estas jornadas pretenden informar a los padres y madres de las actividades del curso y de los objetivos que se persiguen. Completar temas transversales del currículum del curso o facilitar el acceso a medios específicos de los que no disponen en sus escuelas rurales son algunos de los objetivos. Estos se alcanzan a través de la programación anual sobre la que llevan trabajando desde septiembre y que se concreta en tres grandes temas. Este primer trimestre vamos a hacer un viaje por la Edad Media, que aquí tenemos todo ambientado ya con castillos y con todo lo que les vamos a enseñar. Iremos a Peracense, luego en el segundo trimestre vamos a hablar de la ciencia, Pequeños Científicos lo hemos titulado, e iremos a Valencia a ver el Museo de las Artes y las Ciencias. Y en el tercer trimestre queremos hacer CRIED-CHEC, concursos, alimentación sana, desayunos saludables, bueno, todo lo que compete a que ellos aprendan a comer mejor. Seis maestros y maestras serán los encargados de trasladar todas estas experiencias al alumnado, que este año será numeroso. Alrededor de 350 alumnos y alumnas pasarán por el CRIED a lo largo de siete visitas y divididos en grupos de 50. La importancia de acudir al CRIED reside en que los niños y niñas puedan interactuar con otros de la misma edad. Las características de la escuela rural rara vez permiten que el alumnado se relacione con sus iguales y los beneficios de este encuentro son enormes. Es la forma garantizarles que aquí van a conocer a otros niños, van a jugar con niños de su edad, van a hacer actividades que en los pueblos muchas veces no las pueden hacer y que es un seguro para que luego si quieren estudiar no les dé pereza, miedo el salir a un instituto, el salir a, pues desde muy pequeños del pueblo tienen que salir y ya conocen a otros niños. Es la única oportunidad de sus alumnos y alumnas de juntarse y convivir con alumnos y alumnas de su misma edad, presentar sus inquietudes y juntarse. Por eso son importantes estos días y relacionarse con ellos, los padres, que tampoco se conocen, es una relación buena y poder tener esos días de convivencia, esas semanas de convivencia, yo creo que es importante. El centro de Calamocha se ha puesto en contacto con nuevos CRAS y los que ya estaban el año pasado han incorporado nuevos niños y niñas. Veinte años lleva en marcha el proyecto del CRIET en Calamocha y desde la dirección se valora muy positivamente la acogida que reciben aquí todos los alumnos y alumnas del GILOCA y destacan la ilusión con la que todo el equipo educativo afronta este nuevo curso.